Fueron pureos Eso por la canillera que pretelo ¡Gol! ¡Gol! Eso por la canillera que pretelo ¡Gol! 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 ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Qué locura! ¿No? ¿Tenemos un cambio en el gemelo? Sí, claro. Pero todavía es la utilidad con los que tenemos. ¡Eh! ¡Mira! Un peso aquí. Un peso a veces enlazo. Sí. Con algún detalle en plan posible. ¡Mira, mira! ¡Compa! ¡Compa! ¡Qué peleado! ¡Oh, bro! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Eh! ¡Tienes un poco! ¡Eh! ¡Vamos Leo! ¡Vale! ¡Mira! ¡Pasá! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Este fue el pico de divertido, no, cuando empiece a agarrar el agua, se prende fuego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!